Buenas tardes, desea bienvenido a la información deportiva. El doble campeón olímpico de boxeo Arlen López fue recibido y agasajado por el pueblo guantanamero luego de cumplir con las medidas correspondientes al protocolo de aislamiento tras llegar de la cita de Tokio. Veamos los detalles en el siguiente reporte. El pueblo guantanamero agradecido tributó un cálido recibimiento al campeón olímpico de boxeo en Tokio 2020, Arlen López Cardona, así como a sus entrenadores Rolando Acebal Montes y Víctor Sánchez Matos. Durante el recorrido por algunas de las principales arterias de esta ciudad del Guaso, sus pobladores, cumpliendo con las medidas para prevenir el contagio de la COVID-19, dieron muestras de satisfacción por la labor de nuestros atletas y entrenadores en la cita estival en Nipona. Muy satisfecho por la acogida que el calor y que no ha recibido nuestro pueblo con una mezcla de alegría en medio de todas las dificultades que estamos atravesando, pero nos satisface en que seguimos brindando la alegría al pueblo. Estoy muy contento con los resultados, con el apoyo del pueblo y aquí estamos. Habrá una tercera medalla de oro olímpica de Arlen. Estamos pensando, estamos buscando a ver cómo podemos llegar en óptimas condiciones y si existen 100% de posibilidades. En el acto oficial de recibimiento al campeón olímpico de boxeo en Tokio 2020, que estuvo presidido por las principales autoridades del partido y el gobierno en la provincia de Guantánamo, se rindió igualmente homenaje al más universal de los cubanos en el parque que lleva su nombre en esta ciudad del Guaso. Desde Guantánamo, Tony Pupo y Julián Jorge Sánchez Rosel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.